La idea un poco es involucrarse, yo quiero rescatar que todo esto nació con los hermanos Girotti, al sumarse a la gente esta de locura solidaria, que próximamente la idea es que vengan a San Carlos, que sumemos a gente, porque a San Carlos hay mucha gente que hace deporte, un montón. Yo me sumé ahora recién a esta actividad, pero hay chicos que corren, chicos grandes, digamos, de hace mucho. Y bueno, la idea es hacer una campaña en San Carlos más adelante, sumar gente y bueno, concientizar un poco que tampoco es, digamos, hacer por hacer. A ver, lo que vamos a hacer nosotros, lo que menos queremos hacer es difundir un desafío personal nuestro. La idea es que el desafío sirva para algo, para lo cual no es largarse, uno va a hacer una corrida de cuatro horas. Tenemos, para lo cual hicimos un entrenamiento de un profesor, que también se suma a la locura solidaria, porque el profesor también participa, que también va a hablar, porque es Jorge Martínez, más conocido como Mito. Bueno, sin el consejo de un profesor, o sin la base alimentaria, digamos, necesaria, sin los controles médicos adecuados, todos los tres tenemos los controles que hay que concientizar y sumar cada vez más adeptos. Y bueno, vamos a hacer algo ya con el cargo también, con esa, con la fundación también para seguir ayudando con la campaña. Sí, un poco la idea de la campaña también es, el día de mañana vamos a empezar a recorrer las empresas para que se comprometan con el tema de la mamografía. Hoy en día una mamografía, no lo voy a explicar, pero está alrededor de unos 350, 450 pesos, y gente que no tiene obra social no lo puede llevar a cabo. Entonces la idea es involucrar a las empresas que se comprometan con la inversión económica o con alguna mamografía que puedan bancar económicamente ellos. Y también vamos a dejar urnas para la gente de la sociedad que quiera colaborar con dinero. Va a haber urnas en las mutuales, los bancos, los tenemos que decidir también, que nos autoricen, para que también la sociedad aporte lo humildemente lo que puede para también solventar la campaña. Esa es un poco la idea. Pero bueno, en esta semana vamos a hacer ese recorrido. Claro, este es el puntapié, digo, con ustedes sumándose a esta maratón en Rosario y tratando de concientizar y de generar una movida y después obviamente la gente que a lo mejor no pueda correr en una maratón pueda participar de una forma, ¿no? O que no esté en condiciones o no se puede participar, ¿no? Esa es el hecho. Sí, sí. O sea, no se trata únicamente de hacer desafíos maratónicos o de alta exigencia, no, nada que ver. Uno que trata acá es de fomentar el deporte, la vida sana, adaptado a la necesidad de cada uno. Acá no se trata de hacer la mayor cantidad de kilómetros, la mayor cantidad de esfuerzo, no, para nada. Uno trata de ir haciendo un poco de picaceso en la cuestión de hacer deporte para obtener una vida sana. No competir, sino hacer un deporte aporte a la necesidad de cada uno justamente para el cuidado y la salud. Y a su vez, como decimos, no solo pasa por desafíos deportivos, sino también que uno trata de buscarle el apoyo a instituciones como en este caso, que sean actividades muy nobles y que, bueno, lamentablemente por distintas acciones o no acciones políticas, no tienen el apoyo necesario y nosotros como sociedad tenemos la obligación de involucrarnos y apoyar, apoyar a efectos tan nobles como lo que realiza esta gente. Y está visto, digamos, como que esto es así, uno arranca, lo que decía la Patricio es que 42 kilómetros, hay maratones de 3 kilómetros, de 5, de 10, de 8, de medias maratones de 21, no es necesario hacer 42. Esto es como para dar un poco más de auge y involucrarnos. Uno, cuando se va metiendo, la experiencia le dice, bueno, vuelve acá con una de 3. Lo cual te obliga después a hacer una conducta en la vida que le empiezo a sentir bien en el día. Y vos sumás y contagiás al amigo, al pariente o a tu papá, porque hay gente grande que corre, de 60 años. Yo conozco gente, digamos, que fuimos coordinados en la FEDEN, lo hace mucho. Y es increíble verlos correr, para lo cual la vida te obliga a alimentarte mejor, a descansar mejor, bueno, ni a entrenar ni hablar. Y es un boca a boca. Y generando eso yo creo que vamos a sumar, a prevenir un montón de estas cosas que queremos. En fin, no. Sí, sí. Y a su vez también, tratando este tipo de problemáticas, como lo es un cáncer, no solo el de mamas, sino cualquier cáncer en general, es una forma también de demostrarle a la gente que se abra al tema, a las realidades sociales, que hoy hay muchos tabúes y muchos miedos a hablar de ciertos temas. Y que la gente no tenga miedo a hacerse un estudio o a tocar el tema, porque lamentablemente son problemáticas de salud que cada día nos atacan con más fuerza. Y tenemos que estar preparados como sociedad, desde la parte emocional, desde la parte física, medicinal. Y es una forma también de dar un puntapié a decir a la gente que no tenga miedos ni se preocupe de más por ciertos problemas que, te repito, son situaciones muy complejas, pero que no tenga miedo, que se involucre, que pregunte. Hoy por hoy la medicina avanzó muchísimo y, bueno, hay gente como ellos que trabaja sobre el tema y le puede dar una mano, pero tratamos de eso también, de sacar ciertos miedos y tabúes y que la gente empiece a involucrarse y a cuidar su salud también.